hola hola chicos cómo están feliz día espero que estén pasando un muy bonito día gracias a todos por estar por aquí vamos a hacer una lectura chicos para ver a tu personita especial a tu alma tuya gemela a tu ex en caso de que estés en una relación que ya se terminó porque estas lecturas fluyen para cualquier energía para cualquier situación o relación independientemente de que tú estés con una persona de tu mismo sexo lecturas para relaciones de terceros relaciones a distancia para relaciones de tres o de cuatro así que vamos a mover la energía para ver qué es lo que los guías obviamente y este precioso más que tiene para ti chicos solamente quiero pedirles que me sigan suscríbanse denle pulgar arriba y déjenme algún comentario esto me ayuda mucho así que les pido lo único que siempre les pido y pues las personas que me dejan mensajes para las lecturas no sé si ustedes se han fijado pero aquí abajito aquí justo aquí abajo del vídeo está una opción donde entra si sale mi correo electrónico y mi número de whatsapp eso para las personas que se quieren hacer una lectura conmigo privada porque estas lecturas son colectivas son para todo el mundo abierto no son para ti especialmente no son para todas las personas que observen el vídeo y pues va a resonar para las personas a las que esa energía fluya y conecte las demás personas si no resuena no era tu mensaje así que vamos a comenzar con la lectura de hoy y vamos a ver qué pasa en la mente de tu energía de tu alma llama gemela de tu ex tu pareja actual tu cármica también vamos a ver qué pasa en su mente qué planes tiene que piensa que siente todo lo que esté en su mente es una persona que es completamente feliz en este momento esta persona dice yo soy feliz soy plena soy pleno solamente que las cosas las estoy manejando a mis tiempos las cosas no las voy a hacer al tiempo de las demás personas incluyéndote a ti soy feliz pero también tengo mis propias preocupaciones me preocupa mucho el futuro de nuestra relación me preocupa mucho el pensar que pueda llegar otra persona y puede alejarte de mí yo puedo ver que ustedes son dos personas que están tratando como de recuperar la relación ustedes tuvieron unos malos momentos como pareja ustedes estuvieron quizás separados porque es lo que se ve y ahora es como que se están dando una nueva oportunidad ahora esta persona porque dice que está tan feliz por eso porque regreso a tu lado porque está tratando de regresar contigo una persona que te quiere una persona que tiene un sentimiento fuerte por ti pero que también me dice que la separación fue algo muy beneficioso para ambos esa persona realmente no quiere fluir en el pasado ya no quiere que la relación sea como antes así que si siguen cometiendo los mismos errores va a haber una separación de nuevo recuerden para los que ya se separaron me dice yo soy muy feliz estando a tu lado me encuentro completamente pleno tú eres la persona que yo quiero en mi vida cuando no estoy contigo me siento vacío me haces falta mi amor es íntegro mi amor es puro yo vengo de nuevo ofrecerte un comienzo quiero una oportunidad quiero de nuevo estar a tu lado si anteriormente no lo hice fue porque sentía que no era el tiempo no era el momento para nosotros estar juntos en esta ocasión viene con una energía muy diferente como de ya más compromiso como ya integrarse como pareja de nuevo recuperar lo que tenían incluso habla de que quiere que sea mejor que antes me dice esta persona que quiere poner el mundo a tus pies quiero complacerte en todo ahora si ya no va a ser como antes que no eres prioridad que le daba el tiempo a otras personas y que hacía lo que le daban gana no ahora viene a priorizar a darle prioridad oa priorizar la relación viene con un sentimiento más fuerte que el que tenía antes porque bueno porque resulta que se dio cuenta de que sin ti no tiene sentido su vida que sin ti no es feliz sin ti ahora me siento muy feliz de nuevo dice pero porque estoy a tu lado porque porque estoy regresando contigo esta persona se siente plena ahorita en la situación que se encuentra al contrario de que cuando ustedes se pelean se desgustan se separan esta persona dice que no se siente por el todo completo plena o pleno mira nada más que preciosas cartas llegó para quedarse ahora sí por favor confía y cree en mí esta vez no me voy a equivocar veo muy claramente que esta persona te fue infiel y hubo una separación bastante tiempo esta persona está regresando a pedir una oportunidad pero parece como que tú no se la quieres dar por eso se ve como que sufre y como que luego se recupera mira esta persona realmente viene con una buena intención bien ofrecerte muchas cosas viene con un cambio tiene más renovado o renovada dice yo soy muy feliz estando a tu lado soy muy feliz ahora que me encuentro queriendo recuperar la relación pero una infidelidad y eso fue lo que a ti te quebrantó eso fue lo que a ti te dolió cuando tú le diste toda su confianza pusiste todo para que esa relación funcionar y esa persona te fallara pero esta persona mira viene con promesas viene sentado significa que viene ahora sí como más centrado sabe que se equivocó mira esta persona regresa porque realmente aquella otra energía no le daba no le dio lo que tú le dabas esta persona siempre supo que el amor estaba contigo pero qué pasa las tentaciones porque esta es una relación de tentativa la tentación pudo más y entonces cuando tú te enteraste que te estaban siendo infiel que pasó tronadas de la relación dice te veo tan diferente como antes antes en otras ocasiones que nos peleábamos o nos separábamos tú me recibías con los brazos abiertos me o sea brincabas de emoción ahora te veo como muy puesta o puesto en el papel de no no quiero todavía tu regreso no quiero todavía que entres a mi vida y sé que me amas dice porque porque se se ve que me amas pero estás como muy a la defensiva y me duele me lastima que me estés dice crucificando por una situación que también pudo haberte pasado a ti esta persona no dice que fue infiel porque amaba a la otra persona o por situaciones de sentimientos sino lo canaliza como una oportunidad que no no quiso perder fue una desliz y te lo explicó en su momento pero fue tanto tu dolor que tú dijiste no porque me mentiste cuánto tiempo estuviste haciendo esto con esta persona y si yo no me doy cuenta tú no me comentas nada y este tema que tú tienes todavía con el corazón herido por eso te pones en dominación por eso te pones como la reina o el rey de espadas en mi querer tú tienes esta carta de energía con la carta de la traición o sea que a ti te marcó de por vida esto porque tú confiabas mucho en esta persona y aparentemente tú hasta decías que esa persona nunca te iba a hacer esto y mira cuando te enteraste que es lo que más dolió saber que lo hizo con una expareja que ya había supuestamente salido de la vida ustedes están todavía en un conflicto total y ustedes todavía no se pueden como que adaptar tú todavía tú la otra parte no la otra parte está feliz la otra parte quiere una oportunidad la otra parte dice que fundes list sí pero el dolor fue para ti el corazón roto es el tuyo no es de esta persona esta energía sólo tuvo que lidiar con tu desprecio con tu abandono con tu descomunicación con todo lo que hiciste ahora él va a tener que demostrarte que el cambio es real porque tú estás en una espada pues estás muy a la defensiva y dices protejo mi amor si te amo te quiero a mi lado pero no quiero que me vuelvas a lastimar entonces ahora hablan de que es una situación en la cual tú solo te estás protegiendo tú no quieres como que no confías no sale la carta de la desconfianza pero es como que tú sientes que quizás te lo volverá a ser incluso tú dices no sé cuántas veces me lo harías yo me enteré de una pero ahora como que mi mente está como que agarrando la onda de lo que pasó y digo que tanto en que tantas cosas me mentiría sé que en que tanto me engañarías cuánto tiempo tenía con tu ex teniendo comunicación y cuánto y yo me vengo a dar cuenta hasta ahora o con cuántas otras personas me harías lo mismo y yo nunca ahora sientes que te están mintiendo no le crees no crees en sus palabras y todo lo que venga a decir bueno se convierte en un negativo porque ahora todo eso que ocultó todas esas mentiras toda esa traición no la crees y mira que tú amas a esta persona pero te estás poniendo fuerte al final quizás al final que le des una oportunidad pero primero vas a tener que pasar la prueba de fuego y demostrarme que de verdad esta vez cambiaste claro le vas a dar una oportunidad porque tus sueños tus ilusiones tus metas están junto a esta persona ustedes se conocen quizás desde la escuela que le llaman el high school son personas que quizás ya tienen una relación larga que sus familias se conocen que tienen personas en común o sea es una relación que tiene arraigada de mucho tiempo atrás y es como que esto te dolió mucho porque estaba muy involucrada o involucrado con la familia con las amistades con las personas cercanas ya sientes que todo el mundo te ocultó que todo el mundo te engañó te estás comenzando o comenzaste a enterarte de muchas cositas que a ti te lastimaron no te gustaron claro para esta persona es más fácil digerir la separación porque no fue quien fue lastimado o lastimada sin embargo al final yo lo que puedo ver es que todo esto que está pasando es una prueba para esta persona tú le vas a decir que no por un tiempo hasta ver que de verdad la intención sea buena y entonces después le vas a dar una oportunidad pero dices no lo hago por ti lo hago por mí por mis sentimientos por esto por aquello pero esta vez va a ser muy diferente vamos a cerrar la lectura chicos discúlpen mi garra espera con la última carta para ver qué te dicen los guías cómo cerramos la lectura mira mirarte sufriendo y padeciendo mírate intrigado intrigada sin saber qué hacer porque muchas confusiones algo que tú creíste que ya había salido de tu vida regresa de nuevo algo que tú creíste que ya nos iba a dar ahora tú sufres porque no sabes qué hacer porque amas porque quieres pero tienes un dolor muy fuerte dentro de tu corazón estás como que hago estoy entre sí y no pero si digo que sí es como doblar me es como permitir que de nuevo me lo vuelvan a hacer y si digo que no es ir en contra de mis sentimientos y de lo que deseo y quizás pueda perder a esta persona entonces tú estás en un momento de mucha frustración donde no sabes qué decidir claro ahora pero al final claro que vas a dar una oportunidad pero primero viene el sufrimiento el dolor la recuperación los recuerdos y todo como removerte todo esto que creías tú que ya habías como que cerrado en realidad ahora te das cuenta de que no que en realidad era un tema que no se había concluido con esta persona así que bueno chicos vamos a dejar esta lectura aquí gracias a todos por quedarse hasta el final los veo mañana sin falta y recuerden aquí abajito está toda la información para las lecturas privadas cuídense mucho y bendiciones para todos